Sí, la verdad que es un cambio de vida muy grande, muy contenta por este logro que hemos concretado, ¿no? Esta ordenanza se aprueba en enero de este año, y yo en febrero el dolente se queda con la condena firme, en lo cual ya hice uso de la ordenanza y la estoy estrenando, como quien diría. Ya ingresaste. Ya ingresé el jueves pasado, después de unos meses de burocracia, y bueno, se demoró la exoneración y demás para poder seguir con el trámite de la ordenanza, como indica, pero bueno, el fin sucedió, fue larga la espera, pero bueno, acá estamos festejando este hecho para otras mujeres que vienen atrás, y hay que seguir trabajando y seguir sancionando leyes y ordenanzas que no solo que puedan reparar el daño hacia las mujeres sometidas en violencia, sino que también evitar, ¿no?, o disminuir en su totalidad la violencia que hay hoy hacia las mujeres. Hoy yo me miro y en años tuve miedo de que mi foto saliera en los noticieros, lamentablemente, como un femicidio, y no, sale como un hecho histórico, lo cual es una victoria muy grande para todas nosotras, y lo noto en mis compañeras, y cómo le brillan los ojos con este logro, como si fuera propio, así que la verdad que estoy recontenta, y me impulsa más, me impulsa más a seguir por otras también, y seguir, ¿no?, en esta lucha, en esta campaña que estamos exigiendo esa ley, que también la ley de emergencia nacional, en contra de la violencia hacia la mujer, lo cual creemos que se debería sancionar para protegernos más y para que haya más herramientas. Nosotras las mujeres creo que los logros y derechos que hemos tenido, lo hemos tenido así, luchando, porque venimos de un sistema patriarcal y machista de hace muchos años, lo cual estamos tratando de bajar, y que sea igual para todos, no dependiendo del género, sino que, bueno, todos tengamos los mismos derechos.